Así, al grito de campeonas del mundo, las chicas de la selección femenina de fútbol celebraban su primer mundial en una final que ya ha hecho historia junto a las mujeres y todos los que, directa e indirectamente, han luchado para llegar hasta aquí. Soy Aurora Molina y hoy es lunes, es 21 de agosto. El Mundo al Día, un podcast del mundo. Lucas de la Cal, que es el corresponsal del Mundo en Asia, estuvo allí, en Australia, en el mismo estadio donde la selección femenina de fútbol luchó por la final que, después de todo el sufrimiento, acabó ganando gracias al gol de Olga Carmona y al trabajo de todo su equipo. Este era el ambiente en el campo. Así vivía la final mi compañero Lucas. Esto ha sido una increíble fiesta del fútbol y el estadio se ha venido abajo tras el pitido final. En las gradas me quedo con la cantidad de aficionados australianos, sobre todo aficionadas, que iban con la selección española. España ha tocado el cielo de Sidney y las campeonas del mundo estaban tan subidas que, justo antes de la entrega del trofeo, cuando la reina Leticia ha bajado al campo para participar en la entrega de las medallas, las jugadoras han empezado a gritar que vote Leticia, quien les ha respondido con un cariñoso gesto. Sin duda, fue una final cargada de momentos únicos que ya queda guardada para la eternidad. Y precisamente por ello, para hablar de cómo fue y de las principales claves que nos dejó, estoy aquí con mi compañera Inma Lidón, que es redactora de la sección de deportes del mundo. Hola Inma, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Inma, hemos hecho historia, España y las mujeres la han hecho. Ellas han ganado el primer mundial, han conquistado su primera estrella. ¿Qué supone que España haya llegado a la final y, sobre todo, que se haya coronado como ganadora del mundial de fútbol femenino por primera vez? ¿Cómo ha sido el camino hasta llegar a levantar la copa? Ha sido un camino duro, un camino que durante generaciones las mujeres en España han querido recorrer, pero muchas veces se han encontrado apartadas, olvidadas, incluso de manera clandestina se las ha ocultado. No ha sido fácil jugar al fútbol en este país durante muchas décadas, pero es verdad que desde hace unos años ha habido una explosión del fútbol femenino y esta selección en un mundial nunca había pasado de cuartos de final en una gran competición y Olga Carmona, con ese zurdazo, ha reventado el techo de cristal que tenían las mujeres futbolistas en España. Y ahora hablemos del partido en sí, de las principales claves que podemos sacar de la jornada de ayer, de esos 103 minutos que nos han llevado a la victoria. España no tenía un rival fácil en este campeonato. Es verdad que la selección, salvo ese tropezón contra Japón, había solventado los partidos y había ido enfrentándose a rivales de mucha categoría y con mucho pedigree, como Países Bajos, Dinamarca, y le quedaba Inglaterra, que es la actual campeona de Europa, que ya las eliminó la temporada pasada en la Eurocopa en los cuartos de final y dejó un gusto muy amargo en las españolas. Incluso hay quien dice que ese fue el germen de esta rebelión que vivió la selección durante todo este invierno, con jugadoras que se negaron a vestir la camiseta nacional y enfrentadas con el seleccionador. Pero todo eso, todas esas heridas con las que España llegó a este mundial se han ido curando con el paso de los partidos. Y España ha tenido más pozo, ha podido reflejar su juego. Hemos visto un partido en el que ha sido muy superior a Inglaterra. Es verdad que las inglesas tienen calidad suficiente como para asustar y generarte ocasiones con muy poquito. Pero España se ha ido imponiendo, ha tenido muy claro el guión del partido, han aparecido jugadoras esenciales en este equipo como Aitana Bonmaty, que tiene una varita y es capaz de mecer el partido y llevarlo al ritmo que ella desea. Y luego ha aparecido otra vez esa carrera en la banda de Olga Carmona. Ese disparo con el alma que ha batido a una portera, Mary Herbs, que se ha tenido que prodigar mucho. Incluso yo creo que ha cometido una ilegalidad que el VAR no ha revisado adelantándose en el lanzamiento de penalti de Jenny Hermoso para atajarlo. Ha ganado esos metros que le han dado la ventaja para evitar que la madrileña pusiera el segundo gol de España en el marcador. Ya hemos hablado de lo que significa ganar el primer mundial, de ser campeonas del mundo, pero lo hemos hecho sobre todo a nivel técnico, a nivel futbolístico, deportivo. Ahora te quiero preguntar por el mensaje que lanzan y que lanzamos las mujeres a la sociedad por el trasfondo de todo esto. Pues el mensaje es en la línea del crecimiento que la mujer está teniendo en todos los ámbitos de la sociedad en los últimos años, pero que todavía no había llegado con fuerza al fútbol. La profesionalización de la liga femenina tiene apenas un año y medio de vida, todavía se sigue enfrentando a problemas, pero esta es la primera vez que jugadoras profesionales han podido disputar un mundial con todos los medios que puede tener una selección masculina, con todo el apoyo, y esto va a hacer que el fútbol dé un paso de gigante. Os voy a contar una anécdota. Hace unos años hubo una niña valenciana que escribió a Panini, que es la marca que hace los cromos de los jugadores, pidiéndole por favor que creara un álbum de fútbol femenino. Esa carta asombró a Panini porque era algo que todavía ni se habían planteado. De hecho, una empresa valenciana promovió la creación de ese álbum, que fue el primero, y después ya han llegado los álbumes oficiales. Yo creo que hoy en día nadie se puede imaginar que no exista ese álbum con jugadoras como Alexia Putellas, como Itania Bonmati, como Olga Carmona, como Catacol. Yo creo que eso es un reflejo del salto que ha dado este deporte, que convierte a España además en la única selección, en la única federación junto a la alemana que puede presumir de ser campeona del mundo en categoría masculina y femenina. Sin duda es todo un logro para España y está claro además que es un paso más en la sociedad que vivimos y por el que, bueno, ahora más que nunca hay que alegrarse. Gracias, Inma, por estar en El Mundo al Día y por explicarnos este acontecimiento histórico del que España ya forma parte. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Inma Lidón y Lucas de la Cal han hecho posible este episodio de El Mundo al Día. Te recuerdo que para escuchar este podcast todos los días solo tienes que acudir a elmundo.es, la web de El Mundo, y a las principales plataformas de audio en las que además te puedes suscribir. Mañana será martes y estaremos aquí con una nueva historia. Gracias por estar al otro lado y saludos, de Aurora Molina. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.